muy buenas a todos gente tengo que pedir perdón por dos fallos el primero va a ser este que no vi las misiones estas adicionales son armas adicionales para los vehículos nuevos no lo vi porque normalmente todo lo nuevo viene aquí abajo vale igual que vinieron estas dos aquí todo abajo pues yo creí que ésta sólo era la nueva pero bueno el segundo fallo fue que con las ansias de jugar me olvidé de que tenía puesto sólo en fanático porque ya digo que los cuartos para jugarlo en fanático en el normal es un coñazo en fanático es lo mejor para los cuartos pues aquí es todo lo contrario armor kill es el modo normal y si puede ser asalto conquista y 7 superioridad tanque que ya me lo sé ya me acuerdo de lo que era es desastroso esos mapas son demasiado desastroso contacto terreno libre hay francotiradores y todo esto por el campeón y vamos a ver si puedo jugar un conquista en valle de la muerte venga míamente aquí no sé cuántos tiques serán pero bueno están esperando ya a ver actualizada 300 tiques bueno no pasa nada no jugaré todo y lo dicho es que encima que somos 12 contra 12 si hay cuatro tíos que están campeando ya sea franco en la base que no se mueve lo que sea cuatro tíos cambiando puto cañazo ahora quítale dos que están en la 130 quítale otros 24 que están en los helicópteros y aviones que quedan por el suelo uno dos tíos dos tíos novato que no sepan conducir y encima los que están por el suelo van en vehículo o sea que es desastroso tío verdad verdad desastroso aquí el asalto es un poco mierda porque te ven en inferioridad contra cuando te tocas con un tanque así que no recomiendo ir mucho de asalto al menos que tengas amigos y vayas en patrulla porque aquí esto es para jugarlo con amigos tío hay que jugar estas cosas con amigos porque uno de apoyo otro médico vale me ha dado el bm y no sé ni cómo tío está vale que esto es el bm sí sí eso es la caña mate un cua con eso un cua que llevaba hace cuatro lo perseguí y lo mate con eso es una pena y bueno también he descubierto ya voy a salirse para deciroslo joder tío también está atacando mira se ve que tiene una banderita y está el avión al lado eso significa a 130 el que domine esta bandera tiene la 130 qué pasa si yo tengo la 130 y me quitan la bandera nada sigues teniendo la 130 lo que pasa es que en cuanto te lo destruyan por el saldrán a ellos simplemente eso vamos a ver tío dónde está el puto tanque ese donde está el puto camioncito ese disparando hacia se es que este terreno es muy grande tío en ese edificio que veía hay una grúa y se puede acceder por ella y si te pone a camper allí no veas yo accedí a ella pero con paracaídas y pegué un francazo aquí hace al edificio ese del tejado y le metí un nota de 300 metros de esa casa aquí hay 300 metros así que con un poquito de suerte podéis hacerlo de los 400 metros en estos mapas fácilmente vale estoy viendo un cuadro mira 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 con la puta pvr tío en serio y estaba llama bien es que me da un coraje que me maten cuando ya me he ocultado cuando ya me ocultado que me maten es un puto belleza a ver puedo tirarme en paracaídas pero me va a dejar sobre mi base mientras también tendrá saliente ya no han quitado la bandera o sea que ya hemos perdido la oportunidad de 130 joder hay que tener mucho cuidado porque ir a más deja con el 10% yo no sé qué pasa pero hay un hay nuevas armas cheteadas otra van van como el culo estaba muerto desde primera hora bueno quedan 16 tickets tío en serio como puede ser para ti me tiene una partida que estaba acabando tío tienen todas las putas banderas ellos me voy a tirar para caída desde la 130 bueno pues esto va a ser todo el gameplay nada más que es para enseñar un poco el mapa me va a servir y nada espero que os guste like favoritos comentad pues esto se acaba ya vaya mierda tiene una partida recién acabada pero bueno no pasa nada ya me están disparando de lejos lo dicho veis he dado muchas vueltas y solo he matado un tío es que no 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 me enganche tío esto para jugarlo con colegas con colegas sí o sí es que es que para jugarlo con colegas porque es que si no no hacen ni la puta polla he muerto 3 y he matado uno que no da nada no da tiempo tío en este poco de tiempo no ha dado mucho pero bueno nada más nos vemos en el cuarto mapa